las farmacias del pueblo, así la gente lo identifica mucho mejor, así que vamos a conversar con él sobre muchos temas interesantes que tienen que ver con esa institución que dirige este joven funcionario. Buenas tardes, Adolfo, bienvenido a la Z con el Pueblo. Buenas tardes Nayib, Orlando, muchísimas gracias, qué gran honor, qué grato placer poder compartir en esta cabina con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo van los trabajos de Promese? Ustedes que tienen una red de farmacias en todo el territorio nacional, ¿cómo ha estado ese proceso durante estos días, sobre todo en medio de esta pandemia? Trabajando intensamente y enfocados en mejorar de manera sostenida, de manera rápida, el abastecimiento en toda la red pública de salud, tanto en los hospitales públicos, en las unidades de atención primaria, como en las farmacias del pueblo. Tal como tú señalas, nosotros tenemos en la actualidad quinientas sesenta y seis farmacias del pueblo, y tenemos el compromiso entonces de garantizar el abastecimiento en cada uno de estos establecimientos, para que cuando el ciudadano, la ciudadana, vaya a requerir de algún medicamento, pues la palabra no hay, pues esa palabra no exista. Entonces, estamos trabajando de manera intensa, nosotros encontramos una situación de grandes dificultades, de precariedades, pero gracias a Dios, hemos venido trabajando intensamente con un formidable equipo que nos acompaña, y ya comenzamos a ver los logros de los proyectos que hemos acometido y las mejoras sustanciales en el nivel de abastecimiento. Cuando nosotros llegamos a la institución hace apenas ciento dos días, ciento tres días, me parece, pues el nivel de abastecimiento rondaba un cincuenta y siete por ciento en los hospitales públicos del país. Ya hoy podemos hablar que que ande el abastecimiento por encima del ochenta por ciento. Y entonces la proyección es nosotros seguir consolidando esos números para seguir avanzando y lograr entonces un abastecimiento pleno en toda la República de Salud y que se sienta, que se sienta que Promesa está trabajando en favor de la salud de la gente. Mira, las instituciones de la República Dominicana siempre se han caracterizado a veces por grandes debilidades. Ha habido una queja que han hecho algunos oyentes y cosas que uno ha podido ver y palpar, que es el sacar los medicamentos de esas farmacias del pueblo y algunos insumos que que se llevan allí para negociarlo por atrás. ¿Cómo han podido manejar esa situación, Alfredo? Son de los retos que tenemos de frente. Se llaman los mochileros, los mochileros que van y compran cantidades superiores a las que están permitidas y entonces, bueno, sacan esos productos y lo lo comercializan fuera del mercado formal, por decirlo de alguna manera. Y eso afecta entonces que cuando luego va otra persona que sí necesita ese medicamento, pues ya no está en los inventarios. Nosotros estamos trabajando intensamente con todo nuestro cuerpo de la dirección de farmacias para garantizar que se le dé cumplimiento a las medidas en cuanto a las cantidades en esas farmacias del pueblo para ciertos productos en específico que son los que presentan esas dificultades de que tienen una demanda para ser comercializados de manera externa. Pero bien, ese es uno de los objetivos y de los retos que tenemos de frente para este dos mil veintiuno, mejorar esa parte, garantizar el abastecimiento y garantizar también que los medicamentos lleguen hacia el público, hacia el mercado meta, hacia el cual ha sido destinado, porque las farmacias del pueblo venden a unos precios bastante accesibles, bastante cómodos para la población, especialmente para aquellos bolsillos que no tienen la fortuna de estar llenos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que garantizar que esos medicamentos estén ahí disponibles para que cuando vaya la gente de escasos recursos pueda adquirirlo y que no entonces tengan que salir a comprarlos en farmacia privada en unos precios que muy probablemente por su nivel adquisitivo no lo van a poder lograr. Entonces, la institución tiene muchos retos, tiene muchas situaciones que debemos nosotros vencer, apenas tenemos cien y tantos días ahí y obviamente no tenemos todavía el tiempo para poder resolver todos los problemas que encontramos. Sin embargo, lo importante es que estamos trabajando de manera intensa en la dirección correcta y con el paso de los días la gente irá notando, los dominicanos, las dominicanas que asisten a las farmacias del pueblo, lo irán sintiendo de que cada día estarán más productos presentes en el catálogo de Promesecal y en los inventarios que estarán más fortalecidos y entonces ya podemos, pues vamos a decir en un futuro no muy lejano de que hemos resuelto el problema total desde el desabastecimiento. Me escriben aquí un amigo oyente, me dice que te pregunte Adolfo. ¿Qué sucede con el centro de atención primaria del kilómetro veinticinco de autopista Duarte, de Pedro Brán, que no hay ninguna de las vacunas de los niños recién nacidos? Esa parte de las vacunas no la manejan ustedes o sí? No, no la manejamos nosotros, nosotros no manejamos las vacunas, pero es bueno señalar que nosotros le damos asistencia directa a los hospitales que compone la República de Salud y las unidades de atención primaria son atendidas por las regionales de salud. Nosotros le damos a las regionales y las regionales son entonces que se encargan de la distribución hacia las UNAPS. De todas maneras yo voy a investigar, me quedo ya con la inquietud del ciudadano que la ha expresado a través de Tinajib y vamos a investigar porque a pesar de que no es un rol fundamental de nosotros, pues si nosotros como parte del Gabinete de Salud vamos a motorizar de que eso quede solucionado en lo inmediato. Adolfo, en este paso que hablabas acerca de ampliar un poco el catálogo de los medicamentos que ustedes tienen, porque parece ser que está un poco limitado. Más bien ampliar el inventario del catálogo de productos, porque nosotros estamos circuncritos al cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana y entonces nosotros tenemos que proveer esos medicamentos esenciales. ¿Cuántos son más o menos el catálogo de ustedes? ¿De cuántos? Unos cuatrocientos medicamentos. Cuatrocientos medicamentos. El cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana y entonces nosotros en función de eso es que nosotros hacemos la distribución, la planeación, la planificación de nuestras compras, pero lo que se trata es de que esos productos que se dispensan a través de las farmacias del pueblo, de que esos inventarios estén fortalecidos para que siempre estén ahí a la hora de producirse la demanda de parte de un dominicano o de una dominicana y entonces estamos trabajando con la planificación estratégica, estamos trabajando de manera intensa, de manera decidida con todo el fortalecimiento de la gestión de la cadena de suministro, estamos identificando todas las debilidades, todas las restricciones que nos impiden tener los medicamentos en tiempo oportuno, en esos centros, en la farmacia del pueblo y también en los hospitales y poco a poco hemos ido avanzando en ese sentido y yo te diría que vamos en la dirección correcta porque de lo que se trata es de que los hospitales y todas las farmacias del pueblo tengan ahí disponibles en un tiempo oportuno a un precio adecuado el medicamento que demanda la población dominicana. El costo de los medicamentos de verdad que es bien barato podríamos nosotros decir pero la farmacia del pueblo sabemos que en el sector privado cuando se te receta un medicamento quizás no básico, tú lo puedes facturar con tu seguro, han considerado de llegar a este punto que se pueda hacer alguna facturación. Sí, claro que sí, ese es uno de los proyectos que tenemos en carpeta. Qué interesante. Estamos en conversaciones con el Senasa y ver de qué manera pudiéramos nosotros incorporar también el tema del seguro de salud del Senasa para ahora de la dispensación de los medicamentos. Muy importante. Sabemos que las farmacias del pueblo están ubicadas en comunidades, algunas de ellas remotas, donde el acceso a tecnología es un poco complicado y que esto requiere también que tengan conectividad y todo lo demás, pero estamos trabajando también, ese es uno de los propósitos de las metas que tenemos planeados para el próximo año. Aunque la gente siempre que oye Promese Cal piensa inmediatamente en las farmacias del pueblo, como yo decía en la parte introductoria de esta entrevista, pero es bueno que tú le expliques a la gente que no es sólo Promese, no es sólo las farmacias del pueblo, que Promese tiene que suplir a los hospitales y todas las funciones que tiene esta importante institución. Sí, así es, Nayib, Promese es un gran almacén de abastecimiento, un gran almacén que tenemos sede en Ciudad Salud, ahí al lado del Hospital Neyarias Lora, y también en Santiago de los Caballeros tenemos un gran almacén y otros almacén externos, pero ese gran almacén tiene la responsabilidad de suplir todos los hospitales de la red pública de salud. Y entonces, digamos que se divide en dos áreas, el gran almacén para la distribución hacia los hospitales, y también las farmacias del pueblo, que son 566 unidades de farmacia que están distribuidas en todo el territorio nacional. Incluso nosotros tenemos 60 comunidades, 60 entre municipios y distritos municipales, donde la única farmacia que existe es una farmacia del pueblo. Ahora bien, tienes razón, ese gran almacén de Promese tiene una labor fundamental, que es el del abastecimiento de medicamentos y de insumos médicos, de los gastables a los hospitales, y entonces nosotros tenemos el compromiso de fortalecer todos los inventarios para que cuando la gente vaya a los hospitales públicos no tenga que salir a comprar medicamentos que no están disponibles en el hospital, sino que puedan tenerlo ahí. Porque además, el presupuesto de Promese se alimenta del presupuesto de los hospitales públicos. Los hospitales públicos tienen un presupuesto asignado, y de ese presupuesto se le descuenta un porcentaje que va hacia el presupuesto de Promese, y por lo tanto, nosotros tenemos como razón fundamental, como razón de ser, garantizar el abastecimiento en los hospitales. Recordar que estamos conversando con el ingeniero Adolfo Pérez de León, quien es el director de Promese Cal, con quien vamos a seguir conversando luego de esta pausa. Llévatelo, Francis. Y ahora, continúa La Zeta con el Pueblo. Dos con quince minutos, continuamos en La Zeta con el Pueblo, el espacio de solidaridad de La Zeta 101, y conversando con una persona que está para el pueblo. Así es. Continuamos. Adolfo Pérez de León. Adolfo, quería preguntarte lo siguiente, es algo que la gente se cuestiona mucho en las calles, regularmente, con los medicamentos que se venden en Promese, a través de las farmacias del pueblo, y de los medicamentos que se utilizan en nuestros hospitales públicos. La calidad de estos medicamentos, háblame un poco de eso, de la calidad de estos medicamentos que ustedes ponen en manos del pueblo dominicano a un precio bastante bajo. Sí, es importante destacar, Nayib, que el control, vigilancia y monitoreo de los medicamentos en la República Dominicana, es una responsabilidad de Dijemap, de la Dirección General de Medicamentos que pertenece al Ministerio de Salud Pública. La farmacovigilancia corresponde a ello. Y son ellos entonces los que establecen los parámetros, los criterios de calidad que deben tener los medicamentos, y que deben tener también las empresas que dispensan medicamentos, es decir, las licencias, los registros de laboratorios, de distribuidoras, todo eso es a través de Dijemap. La responsabilidad de nosotros en Promese es garantizar que todos esos productos, todos esos medicamentos que llegan, cumplan con la normativa legal, tal cual ha sido diseñada por Dijemap. Y entonces, nosotros tenemos un departamento de control de calidad, donde nosotros garantizamos que todos esos productos que se compran, que se reciben allá en Promesecal, cumplen con los criterios, con los estándares de calidad, bueno, que están ya colocados por los laboratorios, que han sido a su vez supervisados y vigilados por Dijemap. Y entonces nosotros podemos garantizar de que sí, de que los medicamentos de Promese reúnen la calidad, de que nosotros también debemos decirle a la sociedad dominicana, que para el año dos mil veintiuno, uno de los retos que tenemos también de frente es cómo seguir fortaleciendo todo el sistema de control de calidad, las políticas de calidad dentro de la institución, para garantizar cada día más cómo podemos nosotros mejorar de manera significativa la calidad de los productos que entran a Promesecal, y que la gente sienta confianza también a la hora de comprar un medicamento en una farmacia del pueblo o de recibirlo en un hospital público. Las inquietudes de los usuarios, Adolfo, acerca de las filas que a veces se tiene que hacer para poder adquirir un medicamento, ¿a qué se debe? Sí, eso tiene que ver con una plataforma tecnológica que se compró en la gestión pasada en Promesecal, y un sistema operativo que también es un sistema, que es un sistema operativo para la institución y también es un sistema de punto de venta que está colocado en algunas farmacias del pueblo, no en todas, y entonces ese sistema operativo, ese sistema de punto de ventas es muy lento en su ejecución, y provoca que a veces atender a un cliente te dure cuatro, cinco, seis, hasta siete minutos, porque realmente esa herramienta tecnológica no tiene las condiciones necesarias para manejar el volumen de operaciones de una institución de la magnitud de Promesecal, ni hacia su interior como el gran almacén, ni tampoco como punto de venta a través de las unidades de negocio que tenemos que son las farmacias del pueblo. ¿Qué piensan hacer ustedes entonces? Bueno, tenemos que relanzar todo en la plataforma tecnológica de la institución, tenemos que, estamos estudiando eso, hemos analizado, ya tenemos unos consultores que están trabajando con la parte de auditoría de tecnología de la información, verificando eso, ese fue un sistema que se compró por ochenta y nueve millones de pesos, y en este año que se puso en práctica en medio de la pandemia, es decir, se desmontó toda la plataforma tecnológica que tenía la institución, y se cambió en medio de la pandemia, y se hizo esta transferencia de tecnología, bueno, y entonces, realmente ese sistema no ha funcionado, no da la información precisa, es muy lento, carece de condiciones básicas para que la institución pueda operar con los niveles de eficiencia que nosotros entendemos que debe ser, y además produce grandes filas, y si usted va a una de esas farmacias del pueblo de a una alta venta, como la que tenemos allá en la sede principal de Promese, notará que las personas tienen que durar mucho tiempo en cola para poder adquirir su medicamento, y muchas veces en el sol, y para nosotros eso son condiciones que, bueno, que nos llenan de mucho dolor, que nos lastiman en el alma, porque quisiéramos que el proceso fuera mucho más expedito, pero también sabemos que hay una ley de compras y contrataciones que debemos respetar, que hay unos procedimientos burocráticos, unos procedimientos de ley, que tenemos nosotros siempre que cumplir, y entonces dentro de la, de lo que nos permite la ley, dentro del marco de la ley, y del apego estricto a la ley, nosotros vamos a buscar una salida a esta situación, para garantizar entonces que las farmacias del pueblo puedan dispensar medicamentos con mayor celeridad, con mayor fluidez, y que una persona no tenga que detenerse, hacer una hora de fila, para ir a comprar un medicamento en una farmacia del pueblo. En algunas, perdón Roberto, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, las personas se han quejado de desabastecimiento en algunas farmacias, no me refiero necesariamente en este momento, sino que eso ha ocurrido, ¿verdad? Se han quejado de que un medicamento que regularmente vendía a una farmacia, no está llegando ese medicamento, ¿qué pasa con el proceso de adquisición a través de las licitaciones que hay que hacer? Se tarda mucho y eso a veces produce algún tipo de falta de medicamentos o desabastecimiento en algunas farmacias. Bueno, las licitaciones tienen su tiempo, pero en una buena planificación también se puede considerar el tiempo de las licitaciones y podemos garantizar el desabastecimiento durante todo el año sin mayores inconvenientes, porque todo eso nosotros podemos preverlo con con antelación y podemos contemplarlo dentro de la programación de entrega de los proveedores y no debería ser ningún problema. ¿A qué obedece entonces el desabastecimiento en las farmacias del pueblo? Bueno, a algunos aspectos fundamentales. El primero, a un déficit presupuestario, es decir, que la institución no reciba en un año la cantidad de dinero necesario para adquirir la totalidad de medicamentos que van a ser demandados tanto en los hospitales como en la farmacia del pueblo y entonces ya cuando vaya por el mes 6, mes 7, mes 8, pues puede ser que se agoten los inventarios y si no hay una declaratoria de emergencia, pues la institución, si no tiene recursos, no puede comprar, porque para usted poder comprar en cualquier institución pública sin tener el dinero en presupuesto, tiene que haber un decreto de emergencia por el medio. Si no lo hay en condiciones normales, pues simplemente no puede comprar a menos que tengan el presupuesto complementario, alguna inyección adicional de recursos. Entonces, la primera respuesta debe ser el tema de presupuesto y hemos visto que ciertamente el presupuesto de la institución, como está concebido de manera preliminar, pues no satisface lo que es la demanda de un año total. En este año, 2020, bueno, la institución ha tenido mayores recursos por el tema de la pandemia del COVID-19, ha recibido varias partidas adicionales de recursos y ha podido entonces manejar una mayor disponibilidad de presupuesto, lo que ha permitido también hacer las compras y garantizar el abastecimiento. Esa es una razón. La otra razón tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de la plataforma tecnológica. El sistema operativo de la institución no nos permite tomar decisiones acertadas y oportunas que permitan garantizar el abastecimiento en tiempos reales. Y entonces, estamos trabajando mucho con la experiencia, con la intuición y con lo conocimiento que nosotros tenemos en nuestra calidad de profesional y el equipo que me acompaña también, que tengo un maravilloso equipo de ingenieros industriales allá con gran experiencia en el área de planificación, en el área de logística, de manejo y control de inventario. Y bueno, nosotros todos estamos haciendo de tripas corazón para tomar las mejores decisiones, porque la verdad es que la plataforma tecnológica no nos permite hacer esas proyecciones y garantizar entonces una toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre. Entonces, esos dos aspectos pudieran ser, pero son de los aspectos que vamos a resolver, porque vamos a producir necesariamente una solución con el tema de la tecnología, vamos en esa dirección, estamos trabajando en eso, y con el tema del presupuesto, el presidente de la república, Luis Abinader, tiene un compromiso con la salud de la república dominicana, y es un compromiso que no está solamente en retórica o en palabras. ¿Cuánto? Para el año próximo. Es un compromiso que está en los hechos. ¿Cuánto? El presupuesto del 2021 es el mismo presupuesto del año 2020, porque como bien sabemos, el año que viene es un año todavía de crisis económica, todavía está presente la pandemia, y lo que se hizo fue que a las instituciones del sector salud se le mantuvo el presupuesto, a otras instituciones incluso se les redujo. Ahora bien, si hay necesidad de presupuestos suplementarios, adicionales, que pueden entrar ya en el complementario a mitad de año, no tenemos ninguna duda de que el presidente Luis Abinader tal cual lo hizo este año 2020, cuando nosotros asumimos la institución, Nayib, porque es bueno decir que cuando nosotros llegamos a promesa, encontramos una institución con más de 800 millones de pesos en deuda, y tú me dirás, ¿y cómo será posible que tenía una deuda de 800 millones? Bueno, porque se hicieron compras de emergencia como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y no se dejó el sustento presupuestario, o sea, la apropiación de recursos no se hizo de parte de la gestión pasada, y cuando nosotros llegamos, llegamos y encontramos la institución que estaba recibiendo de todos esos suplidores, esas de esas licitaciones que habían hecho de emergencia, esos procedimientos de emergencia, pero no estaba la partida presupuestaria. Sin embargo, el presidente Luis Abinader sí nos dio los recursos necesarios para pagar las deudas y también para poder hacer nuevas compras y poder garantizar el abastecimiento. Entonces, el presidente que tiene una visión clara de lo que representa la salud en la República Dominicana, de que en tiempos de pandemia, además, todavía, la salud reviste un rol mucho más estelar, pues no tenemos ninguna duda que para el año próximo también recibiremos la 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 el presupuesto necesario ya para el dos mil veintidós, que va a ser un año, Dios mediante, sin pandemia, que va a ser un año de la recuperación económica plena, y que la 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 situación fiscal del gobierno va a ser mucho más holgada que la del dos mil veintiuno, pues ya ahí sí tendremos la oportunidad de sentarnos a discutir un presupuesto acorde con las necesidades de la institución, y entonces nosotros poder ya solucionar de manera efectiva en el largo plazo, de manera sostenible, hacia el futuro, el tema del abastecimiento de medicamentos. ¿Podría repetir cuántas farmacias del pueblo se tienen en la actualidad? Sí, nosotros cuando llegamos a la institución encontramos quinientas sesenta y tres farmacias, y en nuestra gestión, estos cien días, hemos inaugurado tres farmacias. Excelente. Entonces, ahora son quinientas sesenta y seis farmacias. De esas, hay unas cuatro, cinco farmacias que no están operando porque están en comunidades donde tienen un solo empleado y está enfermo de COVID, por esas situaciones, que salen, vamos a decir, que salen del sistema de manera temporal, pero que nosotros de inmediato tomamos la medida necesaria para volver a incorporarla, porque sabemos la importancia que tiene cada una de estas farmacias en las comunidades donde están. Por ejemplo, Orlando, nosotros estuvimos en la semana pasada en María Trinidad Sánchez, provincia de María Trinidad Sánchez, estuvimos en Las Gordas, y estuvimos también en Matabonita. Dejamos inauguradas dos farmacias. Esas dos farmacias van a atender a quince mil habitantes. Esas personas tenían que desplazarse antes de esos distritos municipales, del distrito municipal de Las Gordas, hasta Sanagua, para comprar sus medicamentos. Ya no. Ya se van a quedar ahí, van a tener un ahorro incombustible en tiempo de desplazamiento, y entonces también eso mejora de manera significativa la calidad de vida, porque mejora la salud a través del acceso responsable de medicamentos en esos centros, en esas farmacias, a toda esa población. Entonces son quince mil personas que no tenían cobertura, que ahora lo tienen a través de la farmacia del pueblo. Mira, quiero decir también que acompaña al ingeniero Adolfo Pérez de León, el subdirector de Promese, el señor Gilberto Santana. Gilberto Santana, que es el subdirector de Promese, también está aquí con nosotros en esta interesante entrevista al ingeniero Adolfo Pérez de León, quien es, repito, el director general de Promese. Y está con nosotros, aunque a distancia, José Luis Fernández, que ha sido de verdad un muy buen enlace con. Claro. El ingeniero para solucionar estos casos que nos llegan aquí a la Zeta con el pueblo. Así es, y ahí, de aquel lado está Francis, que dice, llévatelo, Francis. Y ahora continúa la Zeta con el pueblo. Ya son las dos con veintinueve minutos en la tarde, continuamos en la Zeta con el pueblo, conversando con el director de Promese Car, o mejor conocido como la farmacia del pueblo, el ingeniero Adolfo Pérez de León. Así es. Vamos a conversar, por cierto, con el pueblo. Eh, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno y al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Si alguien tiene alguna inquietud que desee externar al ingeniero Adolfo Pérez de León. Buenas tardes. Sente con el pueblo. Buenas tardes. Sí. Ay, yo estoy llamando porque a mí me pasaba ni el quédate en casa por vía de la cero. Sí. Y a veces ahí me puedo orientar porque ellos no la norma de Romese para dame una tarjeta. Y ahora la tarjeta yo la pasé y no funciona. Vamos a tomar su. Yo creo que yo deben poner el todo ese dinero que no, que yo no consumí y ustedes deben poner todas las tarjetas porque eso lo lo de. El gobierno lo depositó siempre. Vamos a a guardar su pregunta. Pero la vamos a responder en otro momento porque que tenemos aquí en cabina, al director de promesa, cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud con relación a las funciones de promesa, algún medicamento que usted necesite, usted puede aprovechar este momento para hacerle la pregunta al director. Sí, o cómo nosotros mejorar la gestión, si la gente entiende de alguna manera que debemos dar algunos pasos, o que hay algunas situaciones, pues este es el momento también. Así es. Buenas tardes, Z con el pueblo. Sí, gracias, buenas tardes. Adelante. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con el pago de los empleados. No escucho. Suba la voz, por favor. Adelante. Ella hablaba algo del pago de los empleados. Buenas tardes, Z con el pueblo. Saludos. ¿Dónde? Medicamentos. Ok. Salina de Barahona. 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 Pero, ¿cuál medicamento específicamente? Todo, 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 que no hay, nunca hay nada. Vamos a verificar, vamos a verificar en lo inmediato qué ocurre con esa farmacia. Muy bien. Buenas tardes. Z con el pueblo. Saludos. Sí. Adelante con su pregunta. ¿A Z? Sí, sí, adelante. Sí, bueno, me voy a verificar. Yo soy una mujer novidente y como ya he estado oyendo el programa, yo quiero saber para si le pueden, para una ayuda. Ok, miren, las personas que tengan solicitudes ahora, háganlo a través del WhatsApp de la Z con el pueblo, 809-659-9200. Estamos hablando aquí con el ingeniero Adolfo Pérez de León, director de PROMESECAR. Si usted tiene alguna inquietud, las personas que siempre nos llaman, felicitarle, por cierto, por las rápidas medidas que siempre se toman cuando hay una queja de que no se tiene un medicamento en X. Sí, no, para eso estamos y sabemos que siempre podrá faltar algo porque es imposible tener la totalidad siempre porque las cosas se agotan. Pero estamos tratando de que sea la norma, el abastecimiento sea la norma. Miren, es importante también nosotros anunciar aquí que en los próximos días estaremos inaugurando dos nuevas farmacias del pueblo en la provincia de Puerto Plata. Una en el distrito municipal de Gualete y la otra en La Jaiba, que pertenece también a ese distrito municipal, sí, por ahí muy cerca. Eso es circuncrición número 2 de Puerto Plata, Villa Isabela, por ahí, por esa zona. Entonces estaremos ya en los próximos días, la semana próxima, Dios mediante, inaugurando dos nuevas farmacias porque nuestra meta es nosotros abrir 50 nuevas farmacias en las 50 próximas semanas. Es decir, cuando volvamos aquí ya en noviembre, en diciembre del año 2021, que la cantidad de farmacias del pueblo haya aumentado en 50 nuevas farmacias. Adolfo, de esas 50, lleve una para Villa Altagracia, en el sector de Báxima. Está gritando por su pueblo, eso está bien, hay que luchar por su patria chica. En el sector de Báxima, Villa Altagracia. Ya lo hemos anotado aquí y vamos a ver. Ya usted sabe, descuente una de esas 50. Buenas tardes, no, mi gente. Saludo, buenas tardes. Sí. Saludo para esa estrella, el sector que tiene promesa de cargos. Oiga, ingeniero, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué ustedes van a hacer con ese desfalco que dejó en esa institución el anterior incumbente, Enrique Lomato, por favor? Mire, nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado. Nosotros entendemos que lo importante es que en la República Dominicana haya una justicia independiente. Respetamos el principio de separación de poderes y a cada poder del Estado le toca hacer su trabajo. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es mejorando los procesos, apegados siempre a la ley. Estamos trabajando muy de cerca con compras y contrataciones. Pedimos siempre la consulta del lugar, cuando es pertinente, para que todas las decisiones que se tomen en Promesecal sean apegadas a la ley 340-06, que es la ley que rige las compras y las contrataciones de la República Dominicana. Buenas tardes. ¿Ceta con el pueblo? Sí, buenas tardes, Roberto. Es bueno que me comuniquen. Roberto Inayí y al señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes deben recordar, Roberto Inayí, que yo llamaba hoy aquí varias veces de Barahona, porque a la farmacia que está adentro del hospital, no la del pueblo, sino la que está adentro, la de la luna mental, que no estaba llegando la olanzapina de 5 y de 10 miligramos. Pero gracias a Dios ahora, ya después de esta administración, parece, al parecer, está caminando mejor porque la he retirado dos veces. Hoy mismo retiré. Y que siga llegando siempre. Gracias. Muy bien. Sí, déjeme explicarle qué ocurre. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a la institución, el 17 de agosto de este año, solamente se estaban atendiendo unas 140, 150 farmacias cada mes. Quiere decir que las farmacias se pasaban dos meses, tres meses, esperando los pedidos, que por demás no llegaban completos, no llegaban completos. Entonces nosotros ya, en dos meses consecutivos, hemos logrado dar el servicio de entrega a la totalidad de las farmacias de Promesical. Es decir, en este mes de noviembre que acaba de concluir, nosotros hemos despachado a las 563 farmacias. No quiere decir esto, que le hemos despachado el 100% de los productos, porque para poderlo despachar, debemos primero tenerlos en almacén. Y sabemos que las compras son un proceso por los trámites y los tiempos que establece la ley. Ahora bien, el primer reto era darle la cobertura a la totalidad de las farmacias. Todos los meses ya lo logramos, por segundo mes consecutivo. Ahora, a partir de enero, el reto es nosotros mejorar los inventarios de la totalidad de los productos, para que cuando lleguen los pedidos a las farmacias del pueblo, lleguen entonces la totalidad de todos los medicamentos que componen el catálogo de los productos de Promesical. Y entonces, cuando la gente vaya a la farmacia, el producto siempre esté ahí. Mire, Adolfo, me dice un basimero, que es el gentilicio de la gente de Basima. Explícale bien, Roberto, para que no se pierdan. Dile que es frente a Cítrico Dominicano, que está el sector, para que no se pierdan. No, sabemos perfectamente dónde es, y vamos a hacer las investigaciones del lugar. Hay unos criterios establecidos para la colocación de una farmacia del pueblo, que tiene que haber una unidad de atención primaria, un hospital, y hay también el tema de la distancia hacia otras farmacias, ya sea privada o de la propia red nuestra. Pero nosotros te prometemos que vamos a hacer todas las investigaciones. El levantamiento lo van a hacer. El levantamiento, vamos a enviar nuestros técnicos también, y si existe la posibilidad, cómo no, pues vamos a hacer nuestros esfuerzos para que eso sea una realidad. Adolfo, queremos agradecerte tu presencia y tu participación aquí en La Zeta con el Pueblo, pero no queremos dejarte ir sin que tú puedas enviarle un mensaje al país que te escucha en este momento de la gestión, ¿verdad?, que vienes desarrollando al frente de esta importante institución que trata de llevarle medicamentos a bajo precio al pueblo dominicano. Sí, gracias Nayib. El mensaje es que recordemos que todavía seguimos en medio de la pandemia del COVID-19. Para nosotros es un reto, un reto enorme, manejar una institución de esta naturaleza frente a una pandemia de la magnitud del COVID-19. Y entonces todos los dominicanos, las dominicanas, todos debemos entender el momento que vive el país y que vive el mundo. Todavía no hemos superado la pandemia. Y tenemos que continuar con los protocolos, que tal como lo expresa el Gabinete de Salud en cada una de sus intervenciones, para mejorar de manera efectiva el tema de la situación del COVID-19. Lavado de manos permanente, mantener el distanciamiento social, muy importante, también cumplir con el toque de queda, hay que cumplir con el toque de queda, y el uso permanente de mascarillas. Nosotros tenemos que reiterar el mensaje hacia la población dominicana para que nos ayude a salir airosos en el menor tiempo posible de la pandemia del COVID-19. Ya estamos cerca de lograrlo, pero todavía falta. No podemos bajar la guardia. Ya ha pasado mucho tiempo con esta situación y la gente comienza a entender que ya esto terminó o acostumbrarse a esta nueva normalidad. Y no podemos acostumbrarnos, tenemos que mantener la guardia en alto, no bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, circunstancia porque de nada vale el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, el esfuerzo titánico en el Gabinete de Salud, liderado por nuestra señora vicepresidenta, la licenciada Raquel Peña, de nada vale si no va de la mano con el acompañamiento de la población. El comportamiento de la población es fundamental, es indispensable para poder superar la pandemia del COVID-19. En lo que llega la vacuna, que nosotros esperamos que estará ahí el próximo año, en marzo, abril, tendremos la vacuna. Pero en lo que llega a eso, para poder mantener los niveles de contagio, de positividad, controlados como ocurre en la actualidad, que nosotros cuando llegamos el 17 de agosto estaban por encima del 30% y se evidenciaron niveles incluso por debajo del 10% en esta gestión, bueno, para poder mantenerlo así, hace falta de la participación activa de la población y que ella entienda, que cada dominicano, que cada dominicana entienda cuál es su responsabilidad y cuál es su compromiso para mantener la pandemia bajo control. Lavado de manos, uso de mascarillas, respeto del toque de queda y siempre, siempre el distanciamiento social. Para que nosotros entonces podamos, a través del trabajo que estamos desarrollando en Promesecal, impactar de manera positiva y que la gente sienta que de verdad estamos cambiando. Bueno, gracias al ingeniero Adolfo Pérez de León, quien es el director de Promesecal, bueno, que ha dado una serie de informaciones muy interesantes en esta tarde aquí en La Z con el Pueblo para orientar a todo el país y para que sepan del trabajo que ellos vienen desarrollando en una gestión que apenas tiene 103 días, tú tienes ahí, Adolfo. Así es, así es. Bueno, pues... Me ha tocado aprender rápido, Nayib. Bueno, pues gracias y... ¡Llévatelo, Francis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!